Música Estamos arrancando con los talleres de resolución pacífica de conflicto son talleres que el año pasado hemos estado desarrollando que son jornadas preparatorias para el encuentro de fin de año de jóvenes por la cultura y el diálogo esto se realiza conjuntamente con Juventud pero principalmente con la ayuda del Instituto de Mediación Municipal con Matilde Pronoto quien, bueno, por medio de este programa lo que buscamos es ir a las escuelas y cambiar, digamos, la visión paradigmática que tienen con respecto a los conflictos entender que todos somos parte del conflicto de que las emociones pasan en fin, no me quiero mucho meter en el asunto porque que hable la especialista pero la verdad estamos muy contentos y ponemos también en conocimiento a todas las escuelas de San Rafael de que estamos empezando con este taller de que estamos a su disposición y que si quieren se pueden comunicar con nosotros por medio de las redes sociales es el modo más efectivo pero bueno, estos talleres de resolución pacífica de conflictos vienen justamente para las últimas instancias del colegio secundario para escuchar a los chicos, ver de qué se trata ver cómo lo están pasando y justamente otorgarles herramientas para, bueno, para prepararse para el mundo de mañana estamos arrancando el cronograma de hecho este viernes ya arrancamos y bueno, después si quieren lo podemos comunicar pero bueno, ya hablamos con varias escuelas con Rinaldo Merín, con la Escuela Proyectar con Valentín Bianchi también bueno, vamos a ir para adelante y la idea justamente es que aquellas instituciones que nos hayan puesto en comunicación con nosotros lo hagan, también lo vamos a estar comunicando por medio de los mails y siempre como nos ponemos en contacto con ellos por teléfono también pero bueno, si hay alguien que pertenezca a la institución que esté viendo ahora que nos contacte por medio de las redes sociales y bueno, muy contentos de poder llevar el taller a seis no, la verdad que creemos que hay una mayor tolerancia hoy en día de parte de la juventud hay un crecimiento también de la empatía de esos valores de ponerse en el lugar de otro sin digamos, sin estar vacío de contenido sino con esas instancias de que nadie se sienta mal por lo que verdaderamente es y que los conflictos justamente lo que nosotros esperamos que entiendan es que los conflictos son pasajeros y que siempre hay herramientas para resolver no, 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 no no, no, no